¡Más duro! 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 Mi compadre Jerry De lujo compadre, es un programazo el día de hoy No, pues aunque me regañen Y todo, con ustedes ¡Temo Méndez! No, no, no Vente maná Vente maná, allá corren más peligro Trae sarampión, trae comido Trae sarampión con esas cosotas Ah, traigo un virus que te va a gustar Te vas Te vas o te vienes Las dos cosas, dependiendo Esas cosas no le gustan a Temo ¿Qué, qué bufas? Esas cosas no te gustan a ti No, 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 yo primero Mortis que Torti Cero, no concurso Primeramente te quiero dar las gracias Porque solamente te deje Te invité una vez Y me diste de volada el entre de que Cuando tú quieras, gordo Nomás dime la fecha Yo soy bien puntual Y hoy mi respeto Así debe de ser O sea, para que andas con chingaderas De que, ay no, háblame Aunque no tengas nada que hacer Se la dan de muy importante No, no, es en caliente Es sí o no Bueno Ahora para que te acompañe también Tengo otro compañero Tú lo has de conocer También de Ed Show Mi compadre Juliano El Rey del Reguilete El Azul de Argentina No es cierto Guau Que baile, que baile ¡Sí! ¡Báilale Juliano! ¡Báilale Juliano! ¡Báilale Juliano! Siéntate aquí Juliano ¿Por qué le dice Juliano? ¿Si se llama Juliano? Dale el micro a Juliano Juliano, para empezar, buenas noches Buenas noches Oye, son bonita pareja, ¿no? Sí, yo sé ¿Con quién? ¿Te gustan los tríos? ¿Te has aventado un trío? Sí, aquí puedes O sea, dos vatos y una ruca O dos Fútbol, estamos hablando de fútbol No, 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 tú estás con la 21 del básquetbol Ay, ese fue el prieto No, 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 un trío, un trío ¿De qué quiere su yuki, la garnacha y la riata del otro lado? Étemo, imagínate un trío Con mi compadre El que vive bien lejos ¡Ay, no! ¡Qué dolor! ¡Qué tanto ha de vivir lejos! Que no me trepe como palo de reguilete Y con ustedes Ya estás separado Ya estás separado, divorciado y todo Oye, ¿cómo fumas? En los cinco tejedas, cigarro ¡Qué bonito! No, así no huele la mota Así no huele la mota Oye Oye, Temo ¡Ay, qué rico! Te quería hacer dos preguntas Ay, mira, ya va a empezar con sus mamadas No, 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 es una pregunta bonita porque Yo quiero saber porque tú eres un ídolo hidalastro en la televisión ¿Cuánto tienes de trayectoria ya en televisión? Cerca de 38, 40 años Sí, yo empecé desde los 14, 15 años Haciendo teatro, bailando Siempre he hecho teatro infantil He bailado, he trabajado en Ciudad de México, en Monterrey He andado a giras también Bailo folclor Me trepo en los palos y me agarran así como reguilete Yo he visto Yo te he visto Yo te he visto ¿Cómo te vistes? Pues nos dabas una chinga Me deberías de ver cuando me desviste Oye, nos dabas una chinga cuando estaban los programas de Halloween Oye, nos sorprendías cuando te vestías así como de diablo Y luego unos pinches chipototes aquí con madre ¿Cuánto te tardas en hacer todo eso? Entre 7, 8 horas O sea, según la caracterización que se va a perfeccionar Pero hay que entender que yo trabajo Miren, aquí hay unas fotos, miren Wow Ahí, ahí, pláticame eso ¿Cuánto te tardaste ahí más o menos? Ese fueron dos horas y media o tres Pero el trabajo, fíjate, fue de mi compadre Randy Esos cuernos los mandé a hacer en la Ciudad de México Los tuve que acoplar con un casco y se hicieron Todo, hay que mencionar que todos mis vestuarios son hechos Ninguno está repetido ni existen Esas sombreras son hechas de puro Ay, ese estaba amarillo Esa, esa temo Esa fueron ocho horas Fea, con pestaña caída y todo Inclusive la peluca esa la mandé a traer de Corea Se tardó cerca de un mes y medio para ser ese personaje Ahí sí te andamos confundiendo el símbolo yo cuando andamos agarrando el pedo No, hombre Esa temo Se consiguen tres pelucas y te la mandas a hacer un saludo Pero ahí cumpliste 15 años o qué Era un vestido, no era, era como tipo de 15 años pero era medieval Ahí te ves, te ves Ahí tuve que adelgazar 6 kilos para ser ese personaje ¿Y cuánto pesa la peluca? Bueno, yo La peluca yo creo como unos 3 kilos y medio Yo ahora que estoy haciendo un personaje en multimedia con peluca Yo llego a la casa bien cansado, me duele la cabeza donde traigo la peluca Imagínate, como dicen, si nada más fue la cabeza Pues eso, pendeja, esa es la venenosa Ay, mira Ese es mi personaje Venomá La vicchota La pota Pero pues si vas a jotear, déjate caer, o sea, eso está medio así Bueno, a lo mejor Bueno, esa fue la primera vez, pero ya me rasuré y todo Ya como que ya te está gustando Como que me está gustando Eh, pinche tonche Dijimos que esto no íbamos a pasar, mamón A mí me parezco mucho a mi hermana Ve, quítala Ya me imagino Hermana, sí está guapa Oye, pero te voy a decir una cosa, fíjate Lo bueno, bueno, al menos yo O sea, para mí salir de algún personaje y esto Yo me puedo colgar el molcajete para salir en televisión Pero para salir, para salir este, lo que viene siendo En, para ir a la calle Por ejemplo, al jardín O al guateca O a una fiesta vestida de mujer O algo Ahí te cargas tantito En la manita Mira, yo a este güey siempre le he traído ganas Por eso Te decía, entonces me puedo colgar para el molcajete No, de hecho hay una confesión, símbolo también Para eso está el símbolo, realmente Pues nada más aviente ese muñeco Nomás que yo sé respetar mis compañeras Las que no saben respetar Estás dentro de los símbolos, retos de símbolos Usted pérdeme el respeto Ay, eres tu pedo En serio ¿Aquí? A donde usted quiera A ver Pues lo voy a perder Pues si se lo voy a perder, se lo voy a perder Ya te lo perdieron un chingo, vato No paren Que no me acuerdo Ay, mira, mira Este vato Tiene Alzheimer El vato, ¿qué? Saca el video Entonces te comentaba de que De que para mí A ver, ¿cuáles? ¿Cuáles? Oye, bueno, ya Fíjate, para mí es muy difícil vestirme de mujer O ser un personaje para andar en la calle Solamente cuando son las marchas en Monterrey O a nivel nacional en la Ciudad de México Sí me he visto y me transformo Pero para sí que para ir de rola o lo guate Que ir a jotear Me da güey O sea, ¿sabes qué? Ya te conoce la gente Sí, ya, ya O sea, yo soy otro pedo Pues fíjate Si dices para México ¿Cómo te vistes para allá? No Para un programa de televisión Aquí en Monterrey ¿Cómo nos chingaste bien machín, güey? O sea, mi respeto es para todo eso Pues sí, pues ni modo, chulas Yo no tengo la culpa De tener este cuerpecito caribeño Y tener Tener Bueno, es que como te digo, amiga En realidad es un trabajo en equipo O sea Claro, mucha gente detrás de ti Claro, por ejemplo ¿Tú te maquillas sola? Sí Ok, yo no me sé maquillar Que quede claro O sea, porque todo el mundo Ay, la perra No, 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 no Yo en mi perra Había agarrado un pincel para maquillarme Yo Si no es Luis Iván Si no es otro maquillista O sea, hay que aclararlo Si tú dices No te maquillas ¿En qué ocasiones? Porque yo te he visto Medio arregladilla Cuando te topo en el canal O sea Ah, no Así soy natural Mira, la ceja la traigo Bueno, aquí traigo tatuado Y la ceja traigo también tatuado Pero siempre Pero así que me veas maquillado Yo no me sé maquillar Me tiembla la huila Porque me tiembla Y así como Oye, eres bien bonita Porque supiste que iba a estar el No sabía Si no he venido Ni me traigo calzones No, es para no batallar Esa pinche manito Va más para allá cada vez Mira, este cabrón A mí siempre me ha encantado La verdad Pero he batallado Yo no sé Porque yo no batallo No batalles Pues tú me hiciste hoy un favor Yo te voy a hacer un favor Ay, gracias Eres un amor No sé si lo tengo De hecho Yo tengo unas palabras Que algún día me les dijiste A ver A ver A lo mejor no les podemos decir aquí No, dílas A mí no vale madre Dílas Dílos, hijo de tu pinche madre No, estoy espérdome Un ratito más No, espérate Yo voy ahorita para Torreón No me puedo quedar mucho Ah, no Necesitas vinito Me tardo 15 minutos No, no pasa nada No, sí, el rapidín Le dicen El rapidín No, suéltala Símbolo, ahorita anda buscando trabajo Si no ocupa el chofer Mi compadre ahí te va a azufar Ah, fíjate Por haber sabido Me lo hubiera llevado el chofer ¿Recoge la basura? Tú recoge todo esto Es el recogelón Mira, mira Ahora resulta Oye, Temo Temo ¿Tienes algún proyecto en puerta Que se pueda saber aquí Que la gente Híjole, sí, mira ¿Sabes qué traigo? Yo no tengo O sea, no tengo por qué andar escondiendo Tengo varios proyectos Que bueno, para señal abierta Prácticamente se han detenido Por una cosa Por otra y por otra Pero sí tengo dos proyectos Que están pendientes Uno para entretenimiento a nivel internacional Para telerritmo Y otro para noticias Y tengo ahorita Estoy trabajando sobre la idea Para otro para internet ¿Teatro o nada? Teatro, no Fíjate que a mí No tengo tiempo Y ¿sabes qué? Yo soy O sea, me considero profesional Como para echarte a perder tu trabajo A mí si me dices A tales horas Yo no sé tonche Porque se tardó más de cinco minutos Bueno Cuando debería de haber entrado A las nueve y media Yo voy saliendo Te platico Yo voy saliendo ahorita De cabina de radio Yo sé Y yo les dije Discúlpenme Yo llego a las nueve y media Pero a las nueve salgo de cabina ¿Sabes qué me dijo? Me dijo tonche Vic Llegas temprano cabrón Porque temo Va a estar a la hora Que tú le dijiste Y dije Yo me vine una hora antes Sí No, no, no O sea, yo sí soy bien puntual Por eso te digo No me gusta estropear El trabajo De mis compañeros Entonces Me ha pasado Que me andan papeles Voy Ensayo Y leo Una o dos veces Y después empiezo a fallar ¿Sabes qué? Ya quedé mal Con permiso Y bye ¿Por qué? Porque no tengo tiempo Me absorbe tanto mi trabajo Soy tan apasionado Que te ayudo a ti Ayudo a él Al otro Al otro Y a veces En ocasiones Lo mío No tengo tiempo De hacerlo Entonces prefiero Mejor Take it easy Sí A que te digan otra cosa No, pues es un gusto Tenerte aquí La verdad Sí, no Si quieres me siento Nada más quiero decirte Que esta muchachona Se viste En ¿Dónde? A ver Pues tú sabes Porque aquí es la que Te paga la mención Chicas A ver No hombre Mira, se los voy a enseñar ¿Eh? El día de hoy El día de hoy Es posible a muy buen precio Es que no veía Bien bien Agárrales Agárrales Trae chicles Que chico Pero que bonito A ver Aquí estamos bien cabrón Porque todos A Temo se le respeta Y todos le damos un peso En el cachete Cada vez que lo saludamos Ay, mira, mira Que me muerda el pezón Ay, no, no me lo depilé hoy ¿Cómo estás? Oye, bien Bien a gusto Estoy bien Contento Quería usar una palabra Dominguerita Así como que Así eufórico No sé cómo Temo ¿Cachondo? Ándale No le vistes el culo Ahorita esta Qué bruta ¿Habieras visto? Oye, compadre Estamos hablando De la responsabilidad Temo Llegas a la hora Ya me nos acaba El pinche programa Ay, mira Ustedes también llegan Cinco minutos antes Yo los he visto No, ya cambió Bueno Ahí debes de llegar Mínimo Mínimo Media hora Yo ya cambié Y yo llegué Desde las Temprano Más que tonche Ya lo conoces ¿Por qué lo? ¿Es verdad tonche? Una hora antes Compadre Llegamos Una hora antes Llegamos Que ya te dijeron Que no me abrazaras ¿O qué? Este vato Sí, güey Pues qué pedo Estaba acá bien cachondo Bien sabroso Demuéstrale amor Ahorita te lo llevas De lonche Mira qué trae aquí Temo Aquí también le tengo Dos Aquí es el celular Ay, Ana Está ahí la garnaca Ana, muy raro Oye, chaparatote símbolo Bueno, ya lo conozco Una vez Trae muy gorda la bolsa Una vez A ver, pero Pero yo no entiendo Si tiene un pinche aparatote ¿Por qué lo dejaron? Pues porque no me aguantan Ay, mira Hasta cree el vato Ay, sí Ahora resulta Te voy a traer a la fundidora Bueno, aunque ya Oye, Temo Te voy a Este muchachote Quiero que conozcas más del argentino Aquí tenemos una foto De mi compadre A ver, vamos a ver Juliano Para que te eches un taco de ojo De mi compadre Yo no entiendo A ver, a ver El argentino ese ¿De dónde salió? ¿Por qué llegó? Ay, puta Pero que viene de Arconina Cuéntame ahí, compadre ¿Dónde estás ahí? ¿En una sesión de fotos? En una sesión Pero eso es acá en Monterrey ¿Es aquí en Monterrey? Sí, es acá Hace unos meses ¿Algo que me quieras decir Esa foto? Me pegaba mucho el sol En los ojos En los ojos ¿Otra foto, por favor, producción? Qué bonito Ay, perro ¿Ahí dónde te encuentras? Y ahí salí a dar una vuelta En el carro que tengo ahí tirado No, de una amiga De una amiga Una alumna En realidad Una alumna Estábamos haciendo la foto Para una marca de ropa deportiva Ah, ok ¿Otra foto que tengan ahí? Sugar Ah, es en especial Y ahí estoy apuntando Porque había humedad en la pared Y se lo estoy mostrando ahí Se me hace que iba pasando Temo Méndez Y, ay, me quiero comer aquel No, fíjate que no Yo soy más de O sea, no quiero decir Que el cuerpo no es natural Soy más así como que Más normalón O sea, cuerpos normalones Así, medios bofos Guangos así Sabrosos Temo, voy a confesar Noche de confesiones ¿Te acuerdas aquella vez En la posada De que en paz descanse Señor Octavo Morantes Que me dijiste Te acercaste Te aproximaste Y me dijiste Unas palabras muy coquetas Te amo No, si te hubiera llevado No sé por qué no te llevé ¿Por qué no te llevé? ¿Sabes? Porque ibas deprisa Y traías a otro Traía a otro Bueno A lo que voy Tú me confesaste Eso de que Es cierto Que no te gustan artificiales Claro Con todo respeto Para el argentino Que es natural Sí, sí, sí No te apuntes Tienes los dientes De a mentiritas A ver, otra foto, compadre Pero el argentino Es natural, ¿no? Argentino O de verdad Hay un video Un video que Ahí, compadre Esa foto Esa foto es mi familia Entera Mi mamá, mi papá Mis tres hermanos Ay, qué bonito ¿Nombres? Milagros Emanuel Lucas Mi mamá Sandra No, están en Argentina Bueno, yo estoy acá Con mi hermano menor Que es el que está acá A la izquierda Bueno, en la derecha De la pantalla El más chico Yo soy el más grande La chiquita Es la más chiquita Y el del Claro, güey O la chiquita Es la más chiquita Qué bueno que no lo aclaró Me gusta ser específico No, la chiquita Es la que trae ahí en medio No, no, espérate Queremos saber Ahorita te voy a enseñar Me compara un video a ti solo Para que veas Que se vente el reguilete Con madre Bueno, no con madre O sea, me dijeron Yo de pendejo Diciéndole Oye Los argentinos Juegan mucho fútbol River Boca, papá Boca No existe River ¿Cómo no va a existir River? Argentina Argentina y el mundo Es Boca Recién campeón, compadre El campeón Reciente campeón argentino Sí, quedamos afuera La Libertadores Por desgracia Pero De hecho jugabas fútbol ¿Verdad? Tu infancia Sí, jugué toda mi vida Hasta los 22 años Incluso jugué acá en México En Pachuca Ay, güey Pachuca Me encanta En Pachuca Está uno de los museos Más importantes A nivel de Latinoamérica Del fútbol Sí, Pachuca Está en Pachuca Con madre las bolas Sí A los 5 Y a la matatena Cállate ¿Y cómo te ha tratado La gente aquí de Monterrey? No, excelente La verdad que me gustó Y por eso estoy acá Y me quedé Por suerte hay trabajo ¿A qué te dedicas? Aparte del programa Soy profe de educación física Entrenador deportivo Y ahora estoy Con todo esto de la pandemia Estoy dando personalizados ¿Algún teléfono Donde te quieran No, en Instagram Yo soy instructor también En Instagram ¿Dal tu Instagram? Mi Instagram es YuliFit Con G-I-U YuliFit TV Está bien, compadre No, no, no Yo veo Temo que te estás Ir a Sus ojitos Memorizando Este vato Sí No, hombre Si yo quisiera Yo hubiera ido a buscarlo ¿Desde cuándo Allí al canal? No, 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 no Te tengo una demostración Lo que puedo hacer Con las pelotas Mi compadre Juliano Sobre Juliano ¿Cuántas dominadas haces? Ahorita que saques Las pelotas De pa' que veas Quien domina más Deja el fútbol hace rato ¿Cómo le pegas ¿Cómo le pegas A las pelotas? ¿Eh? Ay, perro No, soy derecho Soy derecho Mira, para vos Me rebalo Pero Con eso, ¿no? A ver, ahora Saca las chiquitas Pa' que veas Cómo las juego Pues sí, mira Mira el símbolo Símbolo A ver, símbolo Tú demuéstrales Demuéstrales, mi amor A ver Vamos, vamos Apriete, apriete Bueno, a lo mejor Con esa pelotilla No, pero con las otras Pelototas, sí O las otras pelototas Juegan con madre ¿Cómo sabes tú, gordo? Porque hemos hecho Trios tú y yo, compadre Ah Su ¿Qué quieres? ¿Que recordemos Aquellos bellos momentos? ¿O qué? El último fue Javier Yo quiero saber Sí te creo Sí te creo ¿Pero te crees que salió el nombre El rey de San Bernabé y el rey del Pompeo? Sí te creo De ahí De una vez que Mi compadre terminó como en 10 segundos De hecho Uh, para eso me gustaba Sí, pero no No quiero decir la de Monclova Donde te gané, compadre No, no Es que esa vez tenía frío Eh, nos la medimos Y que le gané Pero nomás en Monclova Compadre Nos la medimos Bueno, un camarada nos ayudó Qué bárbaros O sea, usted es esto mío No pen estos vatos No, no, estoy presumido Nomás una cuarta Cuatro de cabeza De profundidad Y dos de gorra ¿Quién es su madre? Y una vez Con mis playeras Me chingué la lavadora Y le hablé A Servicios Técnicos Vargas Servicios Técnicos Vargas Comparé Servicios Técnicos Vargas Es una empresa Que se dedica A ofrecer servicios De reparación, mantenimiento E instalación de MiniXplit Lavadoras, refrigeradores Secadoras, estufas Y boilers Los trabajos son totalmente Firmada la garantía Si tú quieres Que te hagan un servicio Ellos te hacen Te firman la garantía Para que tú estés de acuerdo De hecho De hecho fueron a mi casa El día de ayer Porque se me chingó Porque estoy batallando Con los boxers Tus calzones parecen De esos pinches carpas Del circo Dunbar ¿Cómo chingados No se van a atorar En una lavadora? Ya saben compadre Ya saben Agenden su cita Al 81 18 11 01 22 Tu compadre El Big Neurosis Te lo recomienda Y dicen que lo vieron aquí Como quiera hablen Tus calzones Los deben ¿Sabes dónde? De tan grandes Que están En la laguna De Siete Colores Allá en Bacalar Pinche lagunón Ya te lo imaginan Yo por eso Tengo así Para que me laven La casa El güey Yo se la lavo Ya sabe Amigo Amigo mío Bueno aquí estoy Con mi compadre Cadi ¿Cuánto tienes En el mundo Del modelaje No hombre Si te cuento Mi historia No acabamos Sí pero nomás Sé breve güey Como dice Temo Yo soy perro viejo O sea yo Mira Voy a ser breve Yo a mis veintitantos Me dieron media beca Temo Eso no lo sabías En el CEA En la Ciudad de México Yo ya estuve en el CEA Bueno Antes de Que fuera el set Tuve media beca Duré cuatro días En el Distrito Federal Hoy Ciudad CDMX Porque no soporté O sea Era un Era exhaustivo Este ¿Las fiestas? Sí ¿Te tocó? No, no, no No soporté Bueno yo aguanté un año ¿Cuánto aguantaste tú? ¿Cuánto aguantaste tú? Espérame, espérame ¿Cuánto tiempo aguantaste las fiestas? Cuatro días ¿Cuánto aguantaste? Ay que decente No, yo aguanté un año y medio Sí, sí Yo sí aguanté Yo a lo que iba iba Pero ya dije No sabes qué wey O sea Soy profesional O sea Vengo con tablas Y pues nada más me van a agarrar Como con este Palo de reguilete Pues dije Pues no Fíjate Qué bueno que mencionas eso Traigo la adrenalina Cuando me acuerdo ¿Te da coraje? No, son vivencias De que como que lo vuelvo a vivir No, no me da coraje Fue una experiencia muy buena ¿Tú por qué chingos te regresaste? Ahí que va ¿Sabes a quién me tocó ver Barriendo? Literal Barriendo Sí, quítense A este Aaron Díaz A él lo vi barriendo Ay, hijota No te enojes Es que estaba barriendo Traía un café del vato Y andaba barriendo O sea, eso a mí Aaron Díaz Aaron Díaz No se me olvida Entonces Yo a lo que voy Es de que cuando Alguien hace para algo O sea Yo me voy a desengañar Voy a ir Y si me quedo Es porque me gusta No, el vato Fue plan con maña O sea, entró la onda Y la intendencia Para que alguien lo viera Porque hay muchos artistas Por ejemplo ¿Cómo se llama? Arnold creo que vendía Hot Dog en Hollywood De Hollywood Boulevard Por allá Es que No me tocó verlo por allá Yo viví también allá En el Hollywood Boulevard Pero Es que antes estaba Más mamá Sí, sí No, yo antes ¿Quién yo? Sí Claro, no Yo antes Era bien disciplinado Comía atún lavado Le quitaba la sal de la atún Comía ocho veces al día Yuli para que sepas Sí, tiene que ser ocho veces De seis a ocho veces Bueno Otra cosa Trabajé con Contempo Una agencia de modelaje Allá de México De la Ciudad de México De la Ciudad de México De las principales Me tocó ver cambiándose Bueno, no la vi cambiándose Pero estaba Paulina Rubio ahí ¿Y qué chingos tiene Estar diciendo Que se estaban cuerando De las tete? No, no, no O sea Lo que te digo Me tocó ver O sea que estaba ¿Hace cuánto? ¿Hace cuánto? Andaba conviviendo ¿Hace cuánto? Pues tenía veintidós años ¿Y ella? No, ella me ganaba Por unos tres o cuatro Pues sí, pero como que era Pinche palito O sea, que tanto le presumes Pues si necesita tiene Sí, está bien seca A lo que voy A lo que voy, gordo A lo que voy Es de que este Si, temo, habla de puro palo Pues es que es la verdad Güey Ahora resulta que la vieja Está bien Mira, ¿cómo está? Está bien Tú estás muy sorbosa Ah, claro Oye, güey Es que tal no me opero Deja que junte Deja que queden de platicar Ay, perdón Ya, ya Te platico Tengo un amigo Que se dedica a rentar trajes A ver si lo traemos Para que lo promocionen Bueno Me dice Oye, échame la mano Que pague, ¿verdad? Sí, que pague Aquí en Monterrey Aquí en Monterrey Me dice Échame la mano Se va a casar un famoso Que se apellida Denigris Y luego me dice Le digo Le digo Espérame, espérame ¿Quieres que digo o no? Sí, digo Y le digo ¿De cuánto va a ser? El payolazo Me dice No, hombre Tienes trajes para todo el año Para todos los eventos Que va a ser No, espérame Háblame, háblame Claro No, tanto Está bueno ¿Pero qué tenía que ver La modelada? Porque quería que modelara En multimedia Los trajes que iba a usar Poncho Denigris O sea, ustedes iban a pagar En lugar de que Poncho Denigris Pagara la renta de su traje Exactamente Él me dice Yo voy a vestir a Poncho Pero quiero que vayas Al programa Va a haber otros güeyes ahí Modelas Y el traje que él elija Pues es con el que Se va a casar Pero pues si Poncho Nunca le hizo ninguna mención Ni nada a él Siempre por eso se canceló El acuerdo que teníamos con él Pues yo creo ¿Cómo se llama? Cristian 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 Flores Cristian Flores Bueno Total Entonces ya Esto siento bien intenso Sí, está bueno el chisme Bueno Ah mira, intenso ¿Qué me puedes decir a mí Si yo le organicé La despedida de soltero La boda Y la plurianía Yo lo sé El cerebro que eres, compadre No, cerebro financiero Bueno, a lo que voy, mira Yo llegué Pero eh Yo, yo, yo ¡Ah! Tú eres lo que pidas, bebé Deja el abrazo más Tú lo que pidas Ya, ya chingó O sea, ya cada quien agarró Pinche pareja ¿Qué es? ¿Algo quieres? Ahí está Ahí está, pues mira Bolita con bolita Ahí está tu bolita Algo quieres, bebé Algo quieres A ver, ¿y luego? A lo que voy Yo llegué ganando O sea, llegué ganando ¿Qué hubo? Ay, qué hombre Ay, el vato O sea, pum, pum, pum Es más, hay una foto Que, nada, mejor no les cuento eso Bueno, no cuéntalo No, no, cuéntalo Iba a ser corto Iba a ser corto No, hay una foto Que con todo respeto Porque yo lo conozco Y no es mi amigo Pero el vato me topa ¿Qué onda? ¿Qué onda, güey? Está una foto Donde yo estoy modelando Con la chica así Con la novia Y con todo respeto Y lo vuelvo a decir Nada, mejor no lo digo ¡Oh, güey! Dilo, porque sí Vamos a agarrar putazos, güey Sí, sí Dilo, porque la gente está Lo que pasa es que Mira, me puedo meter Me vale madre Entonces, ¿para qué chingados Sabres el hocico, Joto? Oye, nomás Nomás dije que llegué ganando Llegué ganando No manches Y todo Total, este, con madre Y le digo yo A ver, párate Sí, párate, párate A ver, demuestra Cómo llegaste Ay, no quieres verle Los chicles Ay, amor Ay, mira Ay, mira Ay, si me anda saliendo El aparato Ya se me salió El aparato, gordo Sí, te creo Sí, te creo Sí, eso hoy no te quedas En la casa Sálvanos Mira, mira Si no traes aparato Ay Si no traes aparato Hoy no te quedas En la casa, eh Ay, gordo ¿Por qué? ¿Por qué me discriminas? A ver Oye ¿Puedo proseguir o no? Sí, sigue platicando Acá me lo ponen A ver Detzi Por favor Siéntate, siéntate Por favor arriba de argentino Si te crees No, te crees Ah, te crees Mi respeto Oye, pinche edad Si le batallaste Neurosis Total Le digo yo a Cristian Bueno ¿Y dónde va a ser la boda? No, pues que en el ¿Puedo decir el nombre o no? Espérame Espérame No estaba diciendo Ni la pinche boda La pinche boda fue en el palestino Estaba diciendo Que lo has visto no sé a quién En el palestino En el palestino libanés En el palestino libanés Y luego le dile al chile Que es bruto Espérame Total me dice Le digo a Cristian Oye güey Dile que me invite güey Dice no güey Muy apenas este No, este güey es de un especial Le digo pero especial ¿Por qué güey? Dice no, tú dile güey O le digo yo Dice no, no Yo le digo güey Pero de una vez te digo Ni de pedo güey Le digo no, está bueno Me fui a la casa De la madre Y luego de rato Le mando un whatsapp Oye güey ¿Qué crees? Y ya sabía Como que yo presenté Que sí Porque hubo como que Que solo no Tengo palabra güey Ah perdón Este que no Que no este Que no vaya solo güey Y luego me dice Che gordo Y luego me dice No está bueno No pues llegué No llegué con nadie Con Cristian Sí te creo Sí Y luego llegó el resto De lesión Ay puto Espérame Llegó un Mercedes AMG Acá quemando llantel Oye qué onda ¿Quién va a vestir a Poncho? Pues nosotros Bueno yo güey Yo soy el dueño De lo que te ofrezca Guaraguara de la cuchara Y luego le digo Bueno está bueno Entramos y todo Ahí estaba en backstage Con él Estaba platicando Con el futbolista Con su hermano Viene toda madre O sea todo con madre Ahí andaban todos ustedes Sí pues yo Pero yo estuve Todo el rato Yo estaba en la logística Sí Pero yo me jambé Ocho botellas de vino tinto Porque andaba tan estresado Yo a la pinche boda Ni entré Me la pasé en la cocina Salí bien fumigado Y me llevaron Todos detrás de mi Y dije Vámonos Llévenme Te lo juro Yo te quería Yo te quería Yo te quería Andaba bien peda Ocho botellas Pero no me la eché En la fiesta Me las eché atrás Del estrés que traía Y el desmadre Salí Me dio el aire Y ya me andaba Y todos me querían violar Ya sabes que Ya llevenme en mi cara Ahí te trajimos No, es venido Sí, me encanta Pero sabes que Traigo dientes blanqueados Y se me ensucian Tú tienes vino blanco Papá ¡Ay! ¡Pero sí! ¡Oh! ¡Pinche temo! ¡Te mamaste! Te tienes que cuidar Por eso cuando se me quedan los pelos Ya no los escupo Te hilo dental ¡Claro mamá! ¡Oh! Te mamaste Yo consiguiéndole En el pinche Oxxo Todo cerrado Y me lo metieron ¡No! ¡No! Déjate Y mira así Te sale todo No, pues si el blanco Nomás tenemos los del símbolo Ahí sí se los quieres sacar No, estuvo con madre Ah, claro, claro Yo salí bien pedo también Supuestamente iba a tomarme Dos copitas de whisky De vasitos de whisky No, hombre Andaba arrancando la gafas Y el carro En la pinche estacionamiento Y la madre Sí te creo Sí te creo A ver, bueno Ya para amarrar todo Empezamos con mi compadre ¿Qué te gusta más Del delicioso, compadre? Del delicioso Del delicioso ¿Y sabes qué es eso? De nueve Matar Ajá Matar para dar, güey Te damos chanza Ay, yo nunca he hecho eso ¿Cómo? ¿Eres virgen o qué, güey? No, no, ¿cómo así? Pero este, mira Ahí te va O paso a tu novia Del delicioso Hace poco tuve una experiencia Muy buena Muy, muy Este, muy buena ¿Está tu novia, pendejo? No, no, no Es mi amiga Es tu novia Es la que me enseñaste la foto Que te gusta Ahorita la pasamos Ya se puso rojo, gordo No, no chiveas Dale, dale, dale No, tuve una experiencia muy buena Porque a mí A título personal Me gusta que Se puso rojo en la nariz Te digo que lo trae en rojo Órale, güey Bueno, te lo dices Al último ¿Qué te gusta más Del delicioso, compadre? El previo, compadre Los besitos O el calentamiento Hasta que hablaste, culero Yo pensé que eras El de los comerciales Este vato Eh, símbolo a ti A mí lo que más me gusta Es ya poner los ojos En blanco Ya sé Así como mi hijo Temo un día Así ¿Yo qué? ¿Qué es lo que te gusta más? Pues fíjate que no sé Ni a qué Porque todavía sigo probando Y no sé cuál es el mejor Pero o sea Debe haber un momento Que digas tú Ay, pues su pinche madre Aquí me vine No, no, no Yo no me vengo Yo no Yo soy muy así Yo soy pasita Chúpame la fiesta O sea, tú no vas a ser escacher Sí, yo Yo nada más así pongo el guante Pinche Receptor de los bengalines Ay, eres de las mías, man Tampoco tú nunca te habías inventado un tortillón Ah, sí Cómo no Ves Esta de las mías El rojo de verde Primero, Mortis ¿Qué tortillón? Te mamaste, te mueve Oye ¿Y tú, Datsi? Ay, pues a mí gordito Pues todo ¿Qué? ¿Qué te gusta? O sea, todo ¿Qué es todo? Todo, todo Yo lo sé Pero ¿qué te gusta más? Ah Que sea con amor No manches No manches Lo menos que piensas Cuando estás cogiendo Es en el amor Es en el sexo Es la verdad Sí, la verdad Ahora resulta Ay, mi amor Te amo, papá No, madre Qué rico, qué rico Te platico Te platico una Te platico una No voy a decir nombre Estamos en una reunión Y estaba un joto Y estaba un vato matándolo Y decía Te gusta, te gusta Sí, sí Y te gusta Y te gusta Sí, sí Y así el chico Y nosotros Acá de adentro Hasta que le dijo el joto Ya, cállate los cinco Y vente Ya, bien mal No nos digas el joto Nomás vino es el vato ¿Era el símbolo de quién más? No No era él No era él A ver, Rachi Ya, ¿cómo te gusta? No, sí, con amor Es de verdad, gordito No hay que hacer esas cosas Si no es con amor Capaz ella se está refiriendo A la manera Sí, cariñoso Cariñoso La caricia A ver, al argentino Tú compadre Tú compadre ¿Cómo hago? A mí me gusta dar placer Ahora resulta Nunca te han dado Un labirón de culo Oye, ¿qué? Qué rico es ese pedo Sí, güey Qué rico es que te hagan La lengua taquito Como chile de perrito Oye, que tiene besito Qué rico Yo no voy a decir eso No, hombre Cuando te chupen el niez ¿Sí sabes qué es el niez? El mero niez Niez culo, niez huevo El mero niez No Maravilloso Muy sensible No, sí, en serio Me gusta dar placer Disfruto el dar placer O sea, tú te las tornillas No, pues entonces Este vato es terapista Me gusta como Bueno Si yo veo que está disfrutando Perdón que te interrumpa Dices que te gusta dar placer Sí ¿Cuándo lo has dado todo? ¿Lo vendes? De madera De madera Lo más chido de hoy Es que el símbolo está así Anda muy tieso Mira Tú, compadre Algo le han de haber dicho Al culero Por eso No tengo novia No, definitivamente Este El final ¿El final? El final, compadre Cuando te agachan y sobres ¿Cuál es el final? ¿Cuál es el final? No, no Aviento todo el foie, compadre Y al último O sea, soy apasionado Y soy un tigre Pero ¿Cuál es el tigre? Ay, sí Un tigre amarrado Mira, mira El tigre Oye, ahora está la mano Lo bueno es que te hay tapabocas Si no, imagínate Aquí está tu Kitty Aquí la única vestida de Atemo Ya están saliendo todos Ahora sí Pues no, pues a mí yo soy huevón Yo no me gusta O sea, nada más te pones y ya Sí Que se estén matando a ella sola Sí, tú compadre Mira, te soy sincero A mí me gusta mucho el pre también Como dice mi compadre El pre yo creo que El cachondeo Te música y la palabrita Es el bueno, compadre Que me surren acá Y que que hule, que cua O sea, todo O sea, porque si no Pues si vas a lo que ya Pues como está muy premeditado El pedo ya no Ya no jale Y mi compadre Juanito Y con amor Y con amor Y con amor ¿Por qué ir dibujando? No, oye Oye Espera lo mal este Mi compadre Juanito Caricatura Está con nosotros Nomás que Le estamos a hablar y hablar Y está dibujando ¿Cómo te gusta matar? Ah, no, pues Pues que quede viva Pendejo Porque siga caminando Con que ella quede contenta Con eso Con que ella quede contento Con eso Ay, bien loto Contenta, contenta Contenta, contenta Contenta Oye, güey ¿Cuál es el otro? Sí Eh, güey Pero ¿Qué te gusta más? No, pues Realmente es con amor No, yo te tengo que no No, manchete Eso sí No, no, no El amor sí existe Pero se acaba Pero eso de que Ay, voy a Ir a coger Por amor Sí, ya No mames Sí, puede ser Yo empiezo de volada Le veo su cosita Y me afiguro un Dubalín De duotono En cajita Ya te vi Con cucharita Y todo Y te voy a decir Y te voy a decir ¿Por qué? ¿Por qué? Porque el Dubalín No lo cambio por nada Sí, ¿no? Pues antes de que No canta Vamos, vamos A mi Que pague Que pague Dubalín Compare O'Case 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 Compare Es una empresa De maquillaje Que lleva Toda la República Es una empresa Dedicada a la venta De productos Y accesorios Al por mayor Con envíos A toda la República Mexicana Manejamos productos Como cosméticos Chamarras Sombreros Lentes Pijamas Juguetes Entre muchas cosas más Todo lo que se encuentra De moda Lo tiene O'Case Monterrey Estamos ubicados En calle Tolteca 1401 1B Colonia La Fuente En Guadalupe Nuevo León Cerca de la Expo Guadalupe Estamos de lunes a viernes De 10 a 7 de la noche Y si este como le tenía De ser tuyo El negocio Al business De envíame unas pestañotas De este Ah si Te las puedo llevar El lunes El lunes te las lleva Yo traigo el maquillaje De hecho Está muy chido Está muy chido Está muy chido Y usa productos de nosotros Está muy chido Era lo que le estaba diciendo Ahí traigo el maquillaje La O'Case También puede llevar Tu sombrero De los que usas Está muy bien Ándale sombreros y todo Y le quedaran al cabezón Ahí nos pueden encontrar En Facebook Como O'Case Monterrey O al WhatsApp Al 8125 671323 Al 8125 671323 O'Case Monterrey Tiene todo lo de moda Para ti Ya que estamos aquí Yo una vez no me pude parar Cuando se me chingó Mi carro compadre Y le hablé a Grúas Torres Y te levantaron Me levantó la milla El carro wey Grúas Torres compadre Si necesitas grúa O tienes algún problema Con tu carro Los puedes llamar Grúas Torres Brinda los servicios Para autos Camionetas Maquinaria ligera Maquinaria ligera Montacargas Flotillas de autos Cotizamos sin compromiso Las 24 horas del día Contáctanos Vía WhatsApp Al 8120 656275 Grúas Torres Ahí nos puedes encontrar Y otra vez los teléfonos Compadre Pues les tengo Les tengo aquí Algo para Para que se haga Más chido el cotorreo Antes de que se vaya Mi compadre Este momento Pues si ya me andomeando Ya me tengo que ir Ya faltan Másame tres minutos Dale tres Tres minutos Símbolo Agárralo por favor Acarícelo Agárralo bien Pásale compadre Atiéndelo bien Pásale compadre Pásale Pásale Ahí vamos Tenemos una ruleta Ay ¿Puedo ir a mi Ana Primero? A ver Vamos señor Temo Yo lo llevo No, no, no Espérate La ruleta Temo Aquí es una ruleta Son Ven símbolo Acompáñanos por favor Que le dejan símbolo por favor Pero que no sean golpes En la cara No, no, no Aquí no es de golpes Nomás checa Checa ahí Dilo lo que hay Símbolo Aquí dice Shot Y lo de este lado Dice dos shows de tequila O confesión Calzón o tanga Confesiones Toques eléctricos O besos del rey del pompeo Big neurosis Dime una mentira Este La La ruleta Y chiste No está No está Una Tres Dos Tres A ver Que le va a tocar Toques eléctricos No, pero No, dime No me ando me ando Además Espérate Dime O sea, no dijeron quién era O sea, no Pues tú empezabas No, no O sea, no dijeron nada Mira, me voy a surrar Culero No, se me hace que ustedes le mamó Una Una mentira Una mentira Como una mentira Una mentira Que hayas echado Que te hayan cachado O sea, algo que hiciste Que vaya a base de una mentira Te he hecho un chingo, güey O dime la más culera, güey No, pues Haz de cuenta Que estaba En la Ciudad de México Estaba con un vato Echándome un pinche palote Y llegó el El que me pagaba El departamento Sí, o sea Sí, es la verdad Oye, pues Pum, pum, pum Ahora sí que lo metí al clóset ¿Sí? Y luego ¿Quién está? Nadie, güey, nadie Pues me aventé otro palo Y con el otro pelado En el clóset O sea Me aventó un pinche mentirón Se le juntó el mandado Espérame De película Sí, claro Claro, claro Y luego Y luego te cuenta Como que el vato Como que se la solía O algo Y fue al clóset Y sacó al otro Se hizo un pinche pedo Y de ahí Vaya, Dios Renta, Dios Todo Fue la mentira Más cara Que me haya costado En toda mi pinche vida Hubieras hecho un millón Si no estuviera ahorita Todavía Es que era neuroso Es el que encerra Qué grueso Pega bien mala A ver, ¿qué tiró? Mucho A ver, a ver Todavía me acuerdo del palo Y me duele la cartera Dale, tres veces Tres vueltas Una Dale Dos Tres Ay, con salivita y todo Ah, le gustó a Datsy Ah, chiste Chiste ¿Qué? ¿Tengo que contar un chiste? Uy, no me sé ninguno Un chiste, un chiste Contame un chiste mexicano Como tú quieras Argentino, mexicano Todo lo que quieras No, no Contame vos un chiste mexicano No me sé ninguno Yo Bueno Te doy chance A que le des otra vez Dale, gracias Gracias Dos Tres Ya Toques eléctricos ¿Dónde están los toques? Este es valiente Este es valiente ¿Toque eléctrico o beso del rey del Pompeo? Sí, cada vez Yo que tú los toques Beso, mejor beso No, yo creo que mejor los toques Beso 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 No, no lo querías Una Él le dio muy fuerte No, no cayó nada Dale otra vez Ya no se fue, compadre Liste, compadre Liste, hijo Este, bueno, ahí va Era una vez Este La abuelita le dice a su A su nieto Botea muchos hijos Este Hijo, hijo Este, fíjate cómo hacen el amor Tu papá y tu mamá Y vienes y me dices Cómo lo hacen No, pues ya va el niño de la noche Se mete al cuarto de sus papás Y ve que su papá se sube al ropero Y pues ya se viente a su mamá ¿Verdad? Al día siguiente Abuelita, abuelita Este Mi papá se sube al ropero Y se chinga a mi mamá No, pues ahí va el abuelita Bien valiente ¿Verdad? No, pues al día siguiente Ya sale la abuelita Ay Ay, ¿qué pasó abuelita? ¿Qué pasó? No, hombre, es que el chingado Tu abuelita se vino con tu ropero Muy bien, abuelita Muy bueno Sigue Está buena, está buena Bueno Mi chiste más bien No, no, es un chiste, mamón Dale, dale luego Ya me quería brincar Acá las trancas Yo soy acá Era suavecito Despacito, Cady Como te gusta Ahí está No, no, quedo en medio Dedicado No, no, estás mamón No, ahí dice Dos shows de tequila Una confesión Ya, güey Sal del closet de una vez No, lo que pasa es que Ahí está agarrando leche Dale, dale, dale Otra vez O sea, que sea claro y nítido Si no recurrimos al bar Ahí está, igual Dale, elabora fuerte No, ya es el destino Ya lo tiró, eh No, no, es que digo, güey Ni modo, güey De tequila o de vino tinto No, me lo metieron en el 70 Ay, papeles Casi no te cae, Cady A ver, pero tú también Sí te acuerdas, negro Claro, ahorita le da El símbolo No, no lo vayas a llenar, güey No, no, no Ahí mero, mira Ahí está bien Shot Shot Es castigo, gordo Shot Mira, con gusto Espérame Me dieron en la pata de palo, Temo Espérate, espérate Espérate Es castigo Pero lo que no te dijeron Es que te la tenías que tomar por el culo Pues hay que darle por el culo Pa' que te arde, papi Pa' que veas Hasta la noche te va a correr, culera Temo Que, perdón Me van a coser ya Pero, ¿el agua o la botellita? Güey, esa agua Toda, toda Ay, papeles Dígame el símbolo ¿Usted sigue? No, a ver si ¿No puedo perder otra vez? Puto, compadre Puto ¿Yo sigo? Así fue para modelar, culero ¿Cuántas veces? Ay, qué rico Dos veces seguiditas No, con una, fuerte Y dice Camela mame, camela mame Dos tequilas Dos shots de tequilas, compadre Dale, dale También Acuérdate A ver, una confesión que tengas O dos tequilas de shot Pero que en realidad Él sabe de confesiones tuyas Y yo sé Pero confesiones no tengo ninguna Dos shots, compadre Dos shots, compadre Dos shots, negro Paramos de apistarnos de una vena No, este Es que no tomo Es el problema Yo sí Uno, compadre No, no Me la aburro Dale, dale, dale Hácelo, hácelo, húru Es que me voy a acordar del aredo Cuando Ah, un beche Dile confesión Ahorita nos vamos a A bellaquear No, mejor los shots Dale, dale, dale Sí Ay Está bien suavecito Pero se lo paso y pone el hocico Está bien suave Sí, el otro argentino Son dos Híjole Está bien suave, güey Está bien suave Ahí va el segundo Hombre Mira, mira Puro terciopelo Que barbero Salud Por el amor de mi vida Por ti, Temo Por ti Te volteo ¿Quién es el amor de su vida? No, en realidad no tengo Estoy solo como perro Te volteo a ver, Temo Te volteo a ver Sí, yo sé Ya me inspiré Vamos de la playa Soy su musa Ay, no, qué rico Dachi Qué rico ese tequila ¿Quién lo compró ese tequila? Qué rico Ay, no, gordo Tú lo estás moviendo, gordo Eh, beso a Big Neurosis Ay, gordito Pero yo siempre te doy besitos Cuando tú quieres A ver, ahí va Una, dos, tres No le muevas, ¿eh? Dos shots Dos shots Dale, 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 dale Dale, dale, bolude Dale, bolude Oye, no, otra vez Otra vez, ¿por qué? Ya te lo sirvió Ya te lo sirvió Dale, dale Dale Sí Cádiz porque es niña, güey Confesiones Ay, una confesión ¿Qué confesiones quieres? No, pues tú, güey Por eso se llama confesión Ah Este, pero ¿de qué aspecto? De lo que tú vayas Este, una confesión tuya, güey Que nadie sepa, güey Ay, pues Que estará bueno, gordito Es que todos saben de mí Soy una persona muy abierta Y Sí, te creo Sí, te creo No guardo secretos en mi persona Es muy transparente ella Sí, soy muy transparente No sé qué dudas tengan Yo confieso lo que sea Ah, bueno, entonces Bueno, dale Ah, no, no Entonces dale un pinche shot Por mamona No, no, pregúntame Ah, ya ves Ya se lo chupó la bruja, ¿verdad? Ya se lo rungué, tío Ya te lo ruleteaste, ¿verdad? ¿Le tenés ganas a alguien del programa? Ay, la vida Piénsalo bien Piénsalo bien Piénsale A ver, ¿qué preguntó? De alguien del programa Y apaga la cámara ¿Se la ha visto alguien del programa? ¿O se la ha visto alguien del programa? Ah, también Y lo estoy viendo Y los estoy viendo De adrede De adrede ¿Está bueno el tequilito, negro? No, sí, pero hay hombres muy guapos Y indudablemente, claro que sí Hay alguien que sí dice uno Ay, qué bonito Sí quisiera que hubiera amor Para hacer muchas cosas ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿Y estás? ¿Quiénes? ¿Quiénes? ¿El amor es escaso ahorita? Es de los gorditos Normales Ay, lo siento, bebé Ya no concursaste Pero no dije si era mujer o hombre Esta pinche vieja Es hombre, mujer o demonio Le bañó padre Pa' adentro Chile mugriento la vieja Aunque tenga garnacha A su madre Esta salió bien fuerte No la peles bebé Claro, también Por eso, pues cuántos somos ¿O qué? No, pues dos Bueno, pues los dos Bueno, pues sí, vete Nos vemos un tribo de dance Para darle gracias, compadre A los de Creativa Que nos hicieron la ruleta Así los pueden buscar en Facebook Los pueden encontrar como Creativa Con Sergio Castañeda Él ahí les da la atención Ahí nos hicieron la ruleta Ellos hacen cocinas Ahí los pueden encontrar ¿Y para que huela rico el rey del Pompeo Y toda la gente? Claro que sí, compadre Pues perfumes fashion Fashion shop Es mucha atención a mayoristas Somos tu mejor opción Para iniciar tu propio negocio Perfumes a mayoreo ¿Qué esperas? Visítanos Manejamos gran variedad De perfumes y accesorios De dama y caballero Nos ubicamos en Plaza Sentire Local 47 En Avenida Sendero Divisorio Lano Galera Tercer Sector Tenemos envíos A toda la República Mexicana Para mayor información Mándanos Whatsapp Al 8126 13 5858 Mayoristas Fashion shop Es tu mejor opción ¿Qué tal? Aquí Juanito Caricator Yo sé que tienes que ir por trabajo Temo Muchas gracias Por haber venido con nosotros No, ustedes por la invitación Todos nos vamos a quedar Porque todavía nos falta más No, no, no Lo que veo Decían que una hora Yo creo que esto va para largo Que te acabe la botella Si no vienes tú Yo no vengo De veras ¿Es en serio? Sí Porque le gusta Te tenemos un regalo Por parte de Juanito Caricaturas Mira que bonito A ver A ver Hay que Que tal? Muchas gracias Me mandan los datos Para darte el gol Por día Por mis redes Oye ¿Dónde te pueden encontrar? Juanito Caricaturas Y en Instagram Juanito Caricaturas Compare otra vez ¿Dónde te pueden encontrar? Quítate esto Porque ya te he dicho Un chingo de veces ¿Dónde te podemos encontrar? A ver Juanito Caricaturas En Facebook Y en Instagram Juanito Caricaturas Y mi número es 812-651-4138 De hecho Ay ¿Haces desnudos? Sí he dibujado Pero hace mucho frío Pues si yo soy el que va a posar Yo soy el que me voy a encuerar Yo soy el que me voy a encuerar Este vato ya quería hablar Yo cojo No pinto Como la reposera ¿Qué te cogió? ¿Hiciste pasteles? No güey Pues si me cogió Pues no soy pastelera Gracias por haber venido Gracias a ustedes por la invitación Gracias chiquillos Muchas gracias Mientras despedimos A Temo Méndez Gracias por la invitación Por venir A ustedes Gracias Estamos un corte comercial ¡Temón! 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 Gracias Hola que tal amigos Yo soy Mauricio Rodeo Mi nombre es Eli Lara Y nosotros somos Tacos 2 Pareja Y queremos invitarte A que vengas a disfrutar Una gran variedad de platillos Que tenemos preparados para ti Así es Una gran variedad de platillos Para degustar tu paladar Oye Eli ¿Quieres verlo? Claro que sí Vamos a verlo Estamos ubicados En la avenida Las Torres 401 Colonia Los Encinos Juárez Nuevo León Además Contamos con servicio a domicilio De 6 a 2 de la mañana Mira nada más Qué rico se ve todo esto No hombre Eli Qué delicia Porque en Tacos 2 Pareja Tenemos tacos de trompo Tacos de bistec Tacos de carne asada Gringas Piratas Campechanas Burritos Y muchas cosas más En Tacos 2 Pareja Cumplimos con los protocolos de seguridad para tu familia La gente dice que me porto mal Porque amanezco bailando un día Porque amanezco bailando un día La gente dice que me porto mal Y porque nosotros somos ¡Cámoslos Pareja! Gracias por su preferencia Porque yo bailo con todas las chicas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ventanas y puertas de aluminio En diferentes modelos y líneas Domos o techos de cristal o policarbonato Además contamos con una amplia variedad de sistemas de pago Contado, crediabonos, creditandas, tarjetas de crédito y débito Instalamos nuestros productos sin costo en toda el área metropolitana de Monterrey En nuestra página web podrás cotizar de manera instantánea Recuerda que nuestros ejecutivos te pueden asesorar desde tu casa sin costo y sin compromiso de compra Piensa en nosotros ¡Piensa en Glass Shop! ¡Suscríbete al canal! Bien, pues regresamos aquí con... Pásale Juanito, pásale, pásale Pásale Pues regresamos aquí con el rey Ya se va a llamar el programa Big Neurosis y su pandilla Tengo dos muchachonas hermosas Estelaris Estelaris Porque aquí está Adri Tarol ¡Hola, hola! Aquí van a saber muchas cosas con ella Y una amiga que se llama Anet ¡Pues que baile! ¡Y uno que baile! ¡Baila, baila! ¡Baila, baila! Perdón que interrumpa y me traiga ese ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Baila, Anet, baila! Espérame, déjame la presento como es Nomás, perdón que tome tu lugar unos minutos Nada más, unos segundos Déjame... No, mejor que baile ¡Tómate tu tiempo! ¡Tómate tu tiempo! ¡Que baile! ¡Está amenazando! ¡Eso! ¡Eso, Anet! ¡Bien! ¡Eh, baile! ¡Tu chiquita, perdón! ¡Así! ¡Baila, Anet, baila! ¡Sí, como te gusta el símbolo! ¡Bailale! ¡Todo eso, Cady! ¡Ahí va la música! ¡Es que te hace mucho! ¡A ver, a qué hora es, Tonche! ¡Ahí va, ahí va! ¡Y con los tallos! ¡Tonche, queremos que baile, no que se duerma! ¡Tonche! ¡No! ¡Eso, queríamos el perreo! ¡Ella no es perreo! ¡Era el perreo! ¡Me quedaron en las tortillas! ¡En esa cola sí me formo! ¡Bravo! ¡Una puro! ¡Bravo! ¡El laboratorio de Madrid! ¡Baila! ¡Pegame la regla! ¡¿Qué más?! ¡A la casa! ¡Ah! ¡Eh! 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 ¡Ahora! ¡Oh! ¡Esa! ¡Esa! ¡Déjala disfrutar de baile! ¡Muy bien! ¡De qué se trata? ¡De qué se trata? Ticha argentino es otro pedo ¡Esa! Pero bien, estás educado ¡Cuántos somos o qué? es educado pero inteligente la vez sin llorar que tenemos el día de hoy pues aquí tenemos una invitada que quiero leerle aquí tengo otro guapo también que por ahí estoy visualizando cosas empiezas empiezan y empiezan y empiezan y empiezan y empiezo con él tiene que ver a los ojos tienes que soltar energías de tu pasado porque hay ganchaduras ligaduras algo que no te deja avanzar es muy importante que cuando ya las personas se quedan atrás ya no hay para regresar cuando ya una persona se fue es porque ya no necesita estar en tu vida tú quieres seguir anclado a la persona del pasado sí por eso no puedes avanzar ni puedes tener una relación estable porque hay esa ganchaduras ligaduras que no te deja avanzar ok puede ser puede ser no a veces sí bueno quieres que te leo te leo quiero ver a ver hay que ojo te es pero que no te dirías ¿Cuánto tienes que terminaste tu última relación? No, hombre, ya tiene como tres años que estoy soltera Soltera completamente Soltera ¿Desde que terminaste esa relación hacia acá no has podido establecerte con nadie? No Uh, Caddy No, o sea, han ido, personas han ido y venido pero jamás te has podido volver a establecer como con esa relación Uh, Caddy Bueno, esa persona hubo engaño contigo porque él te engañó, esa persona te engañó a ti porque contigo me marca una letra M con energía negativa es una persona del pasado y esa energía negativa para ti a partir de ahí para acá no puedes establecer una relación No, como que no me he dado el tiempo o sea, siempre es trabajo, escuela y se me pasa la vida o haces algo o haces otra cosa Has querido como evadir una relación o algo fijo porque esa persona te dañó y te dañó mucho Sí, o sea Hay que sobarle Hay que sobarle Muy bien, sí, sí Sí, no me he dado el tiempo no me he dado chance de salir y ver qué onda y con la pandemia menos Ya te dije ahorita, ya estás de nuevo solo Llegando y chiflando Es que él no es una persona estable desgraciadamente él quiere estar en muchas partes y pues no se puede tiene que tomar una decisión Acuérdate que la persona que estuvo contigo en el pasado la que te ayudó bueno, estuvo cuando no eras nadie ¿Ok? Todavía no lo es Nadie te conocía Bueno, todavía no eres nadie Sí, sin ser nadie Pero eras una persona como un corriente como cualquier persona otra y ella estuvo siempre contigo en los momentos más difíciles ¿Sí? Y tú volviste hacia atrás pero tú no quieres dejar tu vida quieres estar aquí quieres estar en todos lados por eso esa relación se fractura con el tiempo tú tienes que tomar decisiones y madurar aguante que no todo el tiempo vas a estar joven Ay, está llorando Gracias Nada más le maduró una cosa Le maduró de más ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Tú compadre? Alex Alex No, se llama Aquiles Aquiles ¿Cómo me va a ir? ¿Cómo me va a ir en mis colegas? En el dinero que te pregunte tienes un chingo Se va a leer los ojos No, sí, en mi negocio algún plan que tenga yo por delante Sí, dígame Hola Bueno, bueno No, yo no sé Ok ¿Traiciones en alguna relación que tú tenías laboral en el pasado? ¿Alguien te traicionó? Sí, ¿verdad? Uy, cari ¿Porque hubo dinero ahí de por medio? ¿Algo que te hicieron un préstamo? Uy, cari No logro visualizar bien, solo logro ver traición en ti Eres muy confiado Tú debes de tus planes y lo que tú hagas lo que tú tengas no platiques Sí, porque tú a lo mejor te confías mucho de las personas pero sí siento que hay alguien en el pasado que te traiciona en cuestión laboral Sí Entonces Ok Tienes que tomar tú ya también ahora sí el toro por los cuernos y agarrar toda la energía que tienes buena energía y eres, miras, haces dinero eres con facilidad pero también se va muy rápido no fluye como debiera siento también en ti te confías demasiado demasiado de las personas tienes que tener un poquito más de maldicia en ese aspecto porque te han traicionado y veo traición muchas gracias muchas gracias wow muy bien aquí traigo un invitado de la parrilla humilde también quiere que le lea los ojos ¿verdad compadre? Sí compadre acércate pero tienes que acercarte bebé vengase aquí no muerde Adri no se culo mira ya me lo tomo la vista ay ay aquí está muy raro el ambiente oigan ok la letra R está contigo en el pasado alguien todavía todavía está contigo la letra R ok ¿ya tienes tiempo con esa persona o algo así? ah no es que la llamo Rucha ah ok la letra C de casa algo contigo en cuestión sentimental del pasado la letra R está marcada contigo no sé cómo te llamas pero la letra R está marcada y la letra C es inicial de nombre inicial de apellido de alguna persona que está cerca de ti en cuestión sentimental la letra C sí sí ok con esa persona yo veo que hay planes a futuro sí de hecho estoy viendo visualizando contigo hubo una ruptura una separación o algo así hace tiempo regresas después con más fuerza a la relación por ahí hubo terceras personas que intervinieron en relación contigo sí y es muy importante también la familia estar unida a las familias porque siento como que hay un rechazo de parte de una de las familias ok yo quiero saber de Cádiz de Cádiz mira no quiero sonar así como el guatiforo pero te voy a decir una cosa mi vida es un enigma es bien difícil pero sumamente difícil que tú sepas qué va a pasar conmigo qué está pasando y no te menosprecio ni te menoscabo ni nada pero yo te digo yo estoy bien cabrón ok el modesto te voy a decir porque tú tú también como que de repente tienes el lado medio brujillo ahí que también tienes visualizaciones y tienes sueños premoniciones y todo ese tipo de cosas ándele sí y también sí o no porque yo porque yo sí sé es brujillo porque todos los que sabemos comemos en cepiche así es gordito tengo información que darles y es que fíjense que si quieren comer delicioso sabroso fresco unos ricos mariscos los cevichis y es que los puedes encontrar en avenida general Plutarco Elías Calles número 1208 en Guadalupe Nuevo León México para que estén muy al pendiente chicos y además que en pantalla van a estar saliendo también los teléfonos para que se comuniquen porque también tienen pedidos a domicilio camarones unas tostaditas unos ceviches ay que rico ver además el molcajete ay que rico y fresco se ve delicioso los ceviches súper recomendado también el gordito lo recomienda al 100% ¿sí o no gordo? sí claro que sí siempre que conozco una mujer ahí las llevo está muy rico para ir a cargar todas las municiones para cuando vaya al tío Pepe y a esas mamadas bebidas para la mujer ahí también la puedes llevar un ceviche una micheladita una michelada ya te la llevas y te echas unas guaguis y todo eso terminas el paquete compre unos aguachiles hay cargas hay cargas hemos ido a Dachi sí la verdad sí ya vamos a descargar con madre nos la pasamos ay gordo espérate me estás no bueno pero sí también está recomendadísimo y las micheladas están muy muy ricas los aguachiles primero los aguachiles le quitamos el agua y Dachi se queda con los demás claro que sí no gordo no está muy rico no 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 más con el camarón un saludo al conta Ricky de que me invita ayer los cevichis este yo he ido y siempre voy y siempre iré y siempre va a estar conmigo y también amén de hecho ahí voy para allá y también tienes redes sociales gordito por si también quieren hacer su pedido en redes sociales y de ahí también pueden sacar su teléfono dirección y todo morocho horarios y toda la información que necesiten para comer unos ricos cevichis así que vamos a continuar que el Caddy es una brujilla digo un brujillo no no pero antes de continuar también tengo donde nos vestimos y todo ese rollo ah sí gordo tenía la duda dale compre en Eigar ropa y más Eigar ropa y más contamos con ropa para toda la familia con suéteres pantalones abrigos pants blusas camisas entre muchas cosas más nos encuentras en facebook como Eigar ropa y más o los puedes visitar en avenida las torres 426 a un lado del mall Juárez de 11 de la mañana a 8 pm de lunes a viernes o bien nos puedes mandar un whatsapp al 8184-653-320 8184-653-320 tu amigo Big Negrosis te lo recomienda y también ahí pueden preguntar por las pacas que venden a mayoreo a mayoreo quieres poner tu negocio y quieres comprar una paca para vender en los mercaditos ahí puedes ir o puedes mandarles un whatsapp ya está vamos a un corte es el último corte y regresamos porque Juanito caricaturas se va a poner bien mamalón este pedo vete con Caro Corazón Big Negrosis y su pandilla y bien Rayito tenemos una excelente recomendación para aquella gente que tiene pensado en tener un proyecto para remodelar su casa o su hogar o negocio claro que si en Glass Shop te ofrecemos cristalizar tus proyectos de negocio con cristales templados de excelente resistencia en el mercado Caro si además de que brindamos seguridad a todos tus espacios contamos con productos como canceles para baño barandales de escalera y terraza domos de cristal templado o policarbonato espejos decorativos pasamanos de acero inoxidable ventanas y puertas de aluminio en diferentes modelos y de líneas en Glass Shop nos distinguimos por brindar garantía de un año de mano de obra asesoría técnica visitas sin costo visitas sábados y domingos y seguro de responsabilidad civil además fíjate también Rayito que contamos con la promoción del mes en donde comprando y jugando con la dinámica de los dados de la suerte puedes ganar desde un 5% de descuento hasta un 12% diviértete y gana agendando tu SINDA también Caro no olvides que seguimos con la promoción de puertas y ventanas a 12 meses sin intereses que genial comunícate al 811-0172-530 a llamada o bien un whatsapp para más información claro que si piensa en nosotros piensa en Glass Shop hola que tal amigos yo soy Mauricio Rodeo mi nombre es Eli Lara y nosotros somos Tacos 2 Pareja y queremos invitarte a que vengas a disfrutar una gran variedad de platillos que tenemos preparados para ti así es una gran variedad de platillos para degustar tu paladar oye Eli ¿quieres verlo? claro que si vamos a verlo estamos ubicados en la avenida de las torres 401 colonia de los encinos Juárez Nuevo León además contamos con servicio de domicilio de 6 a 2 de la mañana mira nada más que rico se ve todo esto no hombre Eli que delicia porque en Tacos 2 Pareja tenemos tacos de trompo tacos de bistec tacos de carne asada gringas piratas campechanas burritos y muchas cosas más en Tacos 2 Pareja cumplimos con los protocolos de seguridad para tu familia porque amanezco bailando un día porque amanezco bailando un día la gente dice que me porto mal y porque nosotros somos Cámolos Pareja gracias por su preferencia porque yo bailo con todas las chicas Ah, 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 ah Un día de mi tierra Ya estamos aquí Tacos los dos amigos Venga a disfrutar Los riquísimos tacos de bistec Con su cebollita y salsa Como a usted le gusta Estamos ubicados en Fuente de la Alegría Número 866 Colonia Fuentes de Juárez En horario de 7 de la noche A 1 de la mañana De jueves a domingo Además, contamos con servicio a domicilio Al 812 586-6778 Y al 811 853-1053 Ya lo sabe Porque a usted le gusta comer rico Tacos los dos amigos Gas Ideal Servicio que satisface Ay, qué hombre El mejor Gas Ideal La mejor gasera que hay en el mundo En todo Todo, 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 todo el mundo Gas Ideal, compadre Si quieres pedir Este, tu llenado de De tanques y todo eso Manda Un mensaje a las redes sociales De Gas Ideal Y ahí te van a dar el servicio Sí, compadre Si tienes un restaurante Un negocio Y quieres que vayan a cargar un tanque Puedes ahí mandar el mensaje O sacar toda la información De las redes sociales De Gas Ideal, compadre Así es, compadre El gas lo ocupa Hasta mi compadre Simo lo compadre Para las pizzas De hecho, es el que usa Mándale saludos a mi compadre A un saludo a mi compadre Ángel Que se encuentre muy bien Le mando un beso No me olvide de usted, compadre Lo amo Y yo los quiero invitar A las símbolos pizzas Que están ubicadas En Villas del Arco En la colonia Villas del Arco En el primer sector Calle Arco del Dijón 201 En el Carmen, Nuevo León Vayan a las símbolos pizzas Pueden pedir su pizza Servicio domicilio El 81 82 25 81 47 Pidan su promoción De dos pizzas familiares Con un ingrediente Por 185 Vayan a las pizzas Aquí está la pizza De Bowles La pizza mexicana La pizza de pepperoni Y todas las pizzas Que se imaginan Ahí las pueden encontrar En símbolos pizza En sucursal El Carmen Y sucursal Escobedo En Bugambilla En 1800 También en la colonia Jardines de San Martín Vayan y coman Los símbolos pizzas Son like El símbolo Se la recomiendo Sígueme con la pizza De hecho esta que se está comiendo Mi compadre Es la pizza de Bowles Pizza Bowles Está deliciosa Trae Bowles Y aquella es la mexicana Y la de pepperoni Son 100% Aquí hay compadre Ahorita le llevo su pedazo ¿Quiere uno chiquito O uno grandote? Son las pizzas que hay Y todas las pizzas Son 100% like Para que las prueben Símbolos pizza Tu mejor opción Las mejores pizzas De Villas del Arco Con los mejores ingredientes Dos pizzas familiares Por 185 Y las pizzas Valen 99 pesos Y si ya marcan Y dicen que Vieron esta mención En el programa De Big Neurosis De una Es tu programa también Ah pero Somos la Big Neurosis Y su pandilla Nosotros somos la pandilla Y yo que Y su combo Tú eres mi amorzote Tú no hagas pedo Ay gracias Entonces los esperamos En Simbolos Pizza Sucursal Er Carmen Y Sucursal Escobedo Próximamente En Villa de García Ya nos vemos Ay 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 Tengo todo menos miedo Jepe Está bien buena Gracias por la mención Gracias Vos te vas a pagar we Dijiste un chingo Es que no me No hablaba No me interrumpieron Aquí me borre bien Vea Simbolón Gracias we Mira Se ve como Me estoy comiendo Mi pizza Atrás del símbolo Agarré la de Boneless 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 ¿Cómo se dice? Boneless Boneless Es muy rica Es de la que yo traigo De la que traía Exacto La que traía Boneless Porque ya me la eché Y la pizza También Eso Ahora Algo que quieras Decirle Donde te encuentras Claro que si Yo me encuentro Ubicada en el río De la plata 2207 En el fraccionamiento Bernardo Reyes Ahí tengo mi espacio De trabajo Para las personas Que gusten Ahí visitarnos Y en mi página De Facebook Adri Tarot Hasta algo Que quieras decir Ah Jerry está con la Yo estoy súper Yo estoy súper impactada ¿Cómo es que le dijeron Su futuro Su pasado A Cady Y de verdad O sea Guau Me quedo impresionada Y Y no hombre No tengo palabras O sea Estoy impactada Gordo De qué manera Te lee De qué manera te lee Los ojos Sí se ve Porque estás Como y come Sí estoy impactada Pero sigo comiendo Es que él dijo Que no le iba A leer nada Y a ti no 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 Yo mi respeto O sea Yo también por andar De retador Escéptico Escéptico Y pues Mira Guau Guadrín Hombre Ya me va a dar vergüenza A verte los ojos Ya vas a ver mi pasado Y presente Y futuro Tus redes sociales Yo no fui Para que te busquen Claro que sí Estoy en el Río de la Plata 2207 En el fraccionamiento Bernardo Reyes Y estoy en mi página De Facebook Adri Tarot Ok No pues ya Vamos a despedir Ya no vas acabando Juanito No yo ya ando Ya bien Ay Juanito Espero que me invite De vuelta A Vic Porque la pasamos Muy bien La verdad No yo quería decir Que me inviten De vuelta Porque la pasé La verdad Que la pasé Muy bien Y le dije ahí A Vic Que el viernes Que quieran Yo voy a estar acá Es tu programa Compare También puedes venir Cuando tú quieras Perfecto El viernes Entonces estoy acá Adiós Jorge Bienvenido Argentino También tengo A Pepe's Burger Compare Pepe's Burger Pásame las de estas Desde Ramos Arispe Pepe's Burger Voy a ir esta semana Y de allá voy a traer Ya los videos Las mejores hamburguesas De Ramos Arispe Ahí van a pasar Los teléfonos Para que papas Y todo eso Ayúdame por favor Compare 84-42-89-4389 Pepe's Burger En Ramos Arispe Ahí para que vayan Ahorita están Nomás Este no se puede comer Ahí pero Todo Saltillo Y todo Ramos Arispe Ahí van con mi compadre Pepe's Burger Que próximamente Estaré por ahí Diré que fecha Voy a ir Para ir a grabar Un video ya Los pueden buscar En Facebook Compare Como Pepe's Burger Ahí los encuentran Pepe's Burger Están en Boulevard Del Valle 305 Del Valle 11 Ramos Arispe Coahuila Ahí los pueden encontrar Pepe's Burger Ramos Arispe Y Big Neurosis Próximamente por allá Las redes sociales De todos compadre Ahora si Para despedir el programa Nos pueden encontrar Bueno a mi el personal Como Gerardo Ponce Facebook Gerardo Ponce Instagram igual Gerardo Ponce O ahí en el negocio O'Case Monterrey O'Case Monterrey Ahí nos pueden encontrar Ahí podemos darles El servicio Que se anuncia aquí Bueno para que me sigan Porque tengo bien Empinado el Instagram También Soy Soy Yon Bajo KDTV Así como se oye Soy Yon Bajo KDTV ¿En cuál cámara? Ok Soy Yon Bajo KDTV Para que me sigan Y vienen sorpresas Increíbles E interesantísimas Uy Este que tal Yo soy el Rey De San Bernabé El símbolo Y me pueden seguir En arroba Guión Bajo Símbolo Con doble O En todas partes Y en mi Facebook Como Ángel Mario Valdez González Su servidor Para servirle Y en símbolos Pizza Ok a mi me encuentran En mi página Adri Tarot Y en el 81 15 85 6291 Aparezco en Instagram Como Arroba Net Villalobos Ahí subo seguido Contenido Para ustedes Pero la pueden seguir ¿Quieren que seguir Primero KD? Sí, háganlo Qué celoso KD En Instagram Bebelo En Facebook Nada más Tengo puro Instagram Arroba Net Villalobos En Facebook Para KD no, ¿verdad? No, es que en Facebook Es más Como que todo se sale a la luz Ah, ok Todo se ve Hay que estar ¿Quieres acompañar El próximo programa Con nosotros? Sí Claro, me gustaría mucho KD también Próximo Que te traiga KD también Bueno chicos Y yo también Los invito a que me sigan En mis redes sociales Instagram Darcia Acuna O Acuña Si es que les sale la ñ También en Twitter En Facebook En Twitter En Facebook Y en TikTok También Les invito a que me sigan Y pues ayúdenme A ganarle Al Rey del Pompeo Porque tiene más seguidores Que yo Y no puede ser Tengo 14 años en televisión Bueno y si me friega brutalmente Mi respeto es gordo A tu trayectoria No, pero Tú eres una buena mujer Y yo sé que va a salir adelante Ay mi amor Bueno y también Todo de madera Se puede De madera siempre Hay que Hay que decirlo Y aceptarlo Y también aprovecho Para darle las gracias A Cady Aquí a Argentino Y a todos los presentes Mi amor También a ti Estar aquí Y quiero aprovechar Gordito Para también mencionar Esto que Son de las personas Que más aprecio Yo del programa De E-Show Son de las personas Que me siento bien a gusto Bien en familia Porque son las personas Que de verdad Forman un gran parte De mi corazón Son personas bien nobles Bien bonitas Que disfruto mucho Quererlas Así que Muchas gracias Por acompañarnos Chicos Estoy muy muy feliz De estar con ustedes Mi argentino hermoso Mi Cady Mi bebé preciosa Que acabo de conocer Pero sabe muy buena persona Quería decirlo Gordo Quería decirlo Son muy nobles Son muy buenas personas De verdad Mira que traes Gordo Andas peleando allá Claro que si Los invito A que me sigan En Instagram Aquiles Con KD Kilo Guión bajo AR Y quiero dar las gracias A mi compadre Big Neurosis Por haberme invitado A su programa Y la verdad Me la pasé muy bien Y espero Otra invitación Como no Por supuesto Para convivir aquí Con ustedes Muchas gracias compadre Argentino Bueno Mi nombre es Juli Lehmann El dulce argentino Acá bautizado por el Big Como ¿Cómo era? El dulce El rey del El rey del reylete No sé por qué Ya nos vamos a enterar Gracias a Dachi Por las palabras Me encantaron Igualmente Pienso exactamente lo mismo Nos llevamos muy bien La verdad Con Big y con Dachi Así que Nada Siganme en Instagram Juli Fit TV Y en Facebook Como Juli Lehmann Los esperamos ahí Y nos vemos el viernes que viene ¿No es Gordo? Dios quiere Nos vemos Mi compadre Juanito Nos despedimos con esto Juanito ¡Ay! ¡San Juanito! ¡San Juanito! Muy bueno Muy bueno Juanito Caricaturas No se olviden Ahí están Juanito Caricaturas Al 812 651 4138 Cuando guste Compare Compare una pregunta Si es de otra ciudad ¿Te pueden pedir un dibujo? Hacemos envíos para todo México Para toda la República Para toda la Caricaturas Sí ya sabemos Bueno compare Bueno Sigan Sigan a Juanito Caricaturas Tiene pulso de cirujano Juanito Arregla todo mundo Bueno compare Bueno nos despedimos Big Neurosis 1 Nos vemos hasta la próxima Sigan a Juanito Caricaturas ¡Sigan a Juanito Caricaturas! La clip what ¡Sigan a Juanito Caricaturas En el mar puff Fue ¡Tonche Live! ¡Hey familia! Les habla su amigo Ernesto Chabana Para invitarlos al mejor canal de streaming Tonche Live Para que tengan su propio programa Producción original Todo lo tiene Tonche Live Tenemos todo lo que necesitas Mándanos un mensaje vía inbox O márcanos a los teléfonos que aparecen en pantalla Como quieras te lo voy a decir 811-105-0290 O bien 8125-136726 ¡Tonche Live! ¡El mejor canal de streaming! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.